Arrancó esta semana la primera fase del Censo Nacional de Población. La cifra de cuánto somos, qué hacemos y dónde estamos, servirá, entre otras cosas, para profundizar el conocimiento de la calidad de vida de los colombianos. Angélica Trejos, ¿qué otras implicaciones tendrá el censo? Primero, permítame contarle que Colombia ya ocupa el tercer puesto en América Latina con el mayor número de habitantes después de México y Brasil. Pues bien, esta cifra, esta proyección de 50 millones de personas para algunos senadores, lo que indica es el gran potencial que tiene el país. Sin embargo, algunos expertos afirman que también esa cifra implica nuevos retos, otros desafíos para los que aún no estamos preparados. En el planeta solo hay 27 países que superan los 50 millones de habitantes. A este grupo se sumaría Colombia, según los cálculos del DANE. Para los expertos, aunque el capital humano es lo más importante en cualquier economía, de nada sirve si no se tiene una política social que permita mejorar la calidad de vida a esta masa poblacional. ¿Cómo vamos a garantizar el empleo? ¿Cómo vamos a verificar que las políticas de salud, de educación, de cobertura de servicios públicos van a garantizar una calidad de vida para estos habitantes de tal manera que sea una potencialización, algo muy positivo, y no que se nos convierta en un conflicto el poder no manejar una cantidad de población tan significativa? Para algunos senadores, la reconfiguración poblacional plantea además desafíos en materia rural. Según las estadísticas, cerca del 65% de las personas viven en las ciudades y solo un 35% en el campo. Hay que darles más oportunidades a los campesinos, oportunidades laborales, incentivar las empresas para que se asienten allí y de esa manera suplir una necesidad tan básica de todas nuestras familias en lo rural. El aumento poblacional también implica otros cambios como la categorización de departamentos, distritos y municipios, su representación en el Congreso de la República y la distribución y proyección de los recursos.